Bueno, estamos aquí en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Mi nombre es Intimo Turano, trabajo en la oficina de informes. Y bueno, estamos disfrutando de este hermoso día y charlando un poco sobre la universidad. Bueno, una universidad que se nota una ausencia, ¿verdad? Producto de la pandemia, se extraña el movimiento que suele tener. Bueno, esto es así, pero ¿va cambiando de a poquito? Sí, por suerte, a medida que la situación sanitaria va mejorando, también van cambiando las posibilidades, ¿no? Hoy por hoy estamos sin cursadas presenciales o por lo menos solo limitadas a ciertas materias y ciertas carreras de la universidad, por ejemplo, algunas carreras vinculadas al trabajo de laboratorio. Las prácticas, digamos. Sí, algunas prácticas. Eso está muy circunscripto a ese tipo de materias y de carreras. Lo que esperamos sí es que se inscriba mucha gente porque ya estamos en periodo de inscripción. Ya abrieron las inscripciones, entonces. Sí, las inscripciones son virtuales. Las inscripciones se realizarán desde el pasado 15 de noviembre hasta el próximo 17 de diciembre. Se realiza a través de un formulario web que está en la página de la universidad. Si querés digo el formulario es preinscripciones.unx.edu.ar Digo, esta virtualidad también para la inscripción, ¿después llevará a un momento donde haya que presentar documentación física? Sí, no tenemos una fecha todavía determinada porque está todo muy sujeto a protocolos y a cómo venga el tema de la situación sanitaria. Pero sí, sí, vamos a tener una instancia de presentación de documentación. Para aquellos que están eligiendo este lugar para cultivarse, para hacer una carrera, ¿qué ofertas hay? Bueno, en la Universidad Nacional de General Sarmiento tenemos 26 carreras. Tenemos profesorados universitarios, licenciaturas, ingenierías y tecnicaturas. Es un amplio abanico de carreras que van desde la docencia, la investigación, el trabajo en instituciones del Estado, el análisis de problemáticas vinculadas a la producción, a la educación, a la política. Realmente es una universidad que ofrece un abanico amplio y diverso de carreras, todas atentas a las problemáticas del territorio también. Muy importante, de manera gratuita, ¿verdad? Sí, tal cual. Esta es una universidad pública y gratuita al servicio de todas las personas. Por eso decimos que estudiar es tu derecho, venir a la universidad pública. Repetime por último la dirección para que todos aquellos que tengan alguna duda o quieran inscribirse puedan hacerlo. Bueno, tenemos la página web que es www.unx.edu.ar y también nos pueden inscribir a info.unx.edu.ar